Hola a todos, bienvenidos a TheGroin, soy Ruben Ulloa. Hoy vamos a hacer análisis del altavoz Bluetooth SPC BOOM. Han jugado ahí un poquito con las palabras ya que el altavoz tiene un diseño un poco parecido a lo que podría ser una granada, por decirlo de alguna manera. Este dispositivo es pequeño, ligero, compacto, mucho más compacto que muchos de los últimos que hemos probado, que habéis visto en el canal. Más parecido a tamaño que el Philips BT1300, os dejaremos el enlace para que lo busquéis y busquéis un dispositivo más o menos de este precio y tamaño y prestaciones. Para que veáis las dos prestaciones que generan los dos. Me ha gustado más el Philips, tengo que decirlo así directamente. Lo cierto es que este creo que funciona bien, está disponible en tres colores, azul, gris y rojo. Nosotros nos he tocado el gris, quizás el menos llamativo de todos. Pero bueno, también para ver las virtudes y los defectos del diseño creo que es más que suficiente. El diseño es un acabado en goma que lo hará muy resistente, lo cierto es que ahí bien. Y la parte superior tiene un acabado plástico que protege la membrana del altavoz, que quizás es lo que menos me ha gustado. Creo que podrían haberse esforzado un poquito más y haber buscado algo diferente, pero creo que funciona bien para lo que es. Al final estamos hablando de un dispositivo de bajo precio, tampoco hay que pedirle mucho más. A nivel de batería tenemos 1050 mAh que según el fabricante nos van a dar de 6 a 7 horas de autonomía. Yo no creo que pase en la mayor parte de los casos de las 4 o 5 horas, es la percepción que me ha dado a mí con el uso. 4 o 5 discos de Spotify y poco más. Pero bueno, creo que es suficiente para tratarse de un dispositivo orientado a la movilidad y no un dispositivo de otro estilo como los últimos que hemos probado. Incluso el SPC Bang del que hemos hablado ya hace unos días. El dispositivo cuenta con un altavoz de 5 vatios, un sonido un poquito bajito para lo que pensaba hablando de 5 vatios y que seguramente le falten graves en la mayor parte de las ocasiones. Incluso en los sonidos muy planos, incluso en la voz creo que le falta un poquito esa parte de los graves. El brillo en general está bien y notamos un pequeño ruido residual que es muy habitual en estos altavoces Bluetooth, pero que en este he notado un poquito más que en otros. Mucho menos que en el SPC Bang del último análisis que hemos hecho. En definitiva el SPC Boom creo que es un altavoz que funciona bien, que por 25€ tiene un diseño atractivo, diferente, sobre todo el rojo y el azul. Creo que puede resultar interesante para un público muy concreto, el público adolescente, tratándose de un altavoz que puede llevar, que tiene una conexión de jack de 3.5 para conectar a un MP3 por si no la quieres vincular directamente al Bluetooth, que tiene un precio contenido y que creo que suena lo suficientemente bien y lo suficientemente alto como para oírse en un entorno pequeño. Hasta aquí el análisis de este SPC Boom. Espero que os haya gustado el análisis. No olvidéis en darle a me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!